Un resumen de los acuerdos que ha tomado la mesa de Junta Portavoces. En relación, en primer lugar, con el Pleno esta tarde, trasladarles que habrá 19 preguntas. En la sesión de control está la vicepresidenta y 11 ministros. Ha habido cambios de texto en dos preguntas, de una del Grupo Parlamentario Nacionalista y otra del Grupo Parlamentario Izquierda Republicana en relación con la celebración de la Copa de Su Majestad el Rey y los temas que adoptó desde el Ministerio del Interior. Y, por otra parte, ha habido también un cambio en relación a la pregunta que tenía relación con Radio Televisión Española, que la formulaba, en primer lugar, el portavoz del Grupo Socialista y la va a formular el senador Óscar López. En principio, ha habido ahí una queja por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en relación al hecho de que, ¿por qué no la ha contestado la vicepresidenta del Gobierno? El representante del Gobierno ha manifestado que la ha contestado el ministro de Hacienda porque la competencia, en este caso, del ente de Televisión Española está dentro de la SEPI y, por tanto, corresponde al ministro de Hacienda. Después habrá tres interpelaciones y, únicamente, debatiremos hoy la primera moción consecuencia e interpelación. Mañana continuaremos con las dos mociones consecuencia de interpelación, tres mociones, un dictamen de la Comisión de Incompatibilidades y la constitución de una Comisión Especial de Seguimiento del Pacto de la Violencia de Género. Y, con eso, terminaremos el tema del Pleno de esta semana. Dada las circunstancias que concurren la semana que viene en relación con las distintas festividades que concurren a lo largo de la semana, hemos hecho ya una previsión previa para el día 8, que es el próximo Pleno de esta Cámara, debido a que, lógicamente, hacer una Junta Portavoces y Mesa jueves o viernes de la semana siguiente, no había tiempo suficiente como para programar adecuadamente el Pleno del día 8. Y el avance que podemos hacer de ese Pleno, en principio, comparecerá en la Comisión de Control el presidente del Gobierno, habrá las preguntas correspondientes, las interpelaciones, mociones consecuencia de interpelación, las mociones ordinarias, y habrá una toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y, por otra parte, también un proyecto de ley que se está tramitando en la Comisión de Fomento en relación con la ley de infraestructuras del entorno geográfico del conjunto de España. Eso sería la de la Esquerra Republicana, está relacionada con una reducción de tasas para la consecución de la nacionalidad española y, con esa proposición o esa toma en consideración y ese proyecto de ley, terminaríamos, lógicamente, el Pleno de la siguiente semana. Decirles que ha habido un debate en relación al acuerdo que tomó la Mesa en relación con las solicitudes de información dirigidas a las comunidades autónomas y a las Administraciones locales, se va a seguir debatiendo. El acuerdo está tomado, lógicamente, por la Mesa, pero decirles que el sentir muy mayoritario de todos los grupos parlamentarios, una vez que se les ha explicado cuál era el criterio que había adoptado la Mesa, lo entienden perfectamente y lo consideran adecuado. Saben ustedes que la Mesa adoptó el acuerdo de que aquellas solicitudes de información que van destinadas a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos dentro del respeto a la autonomía municipal y autonómica debieran considerar la Mesa que aquellas preguntas que entienda que exceden, de alguna forma, de lo que es el trabajo parlamentario o el ejercicio del senador, pedirle al senador que lo justifique y, si la Mesa lo considera que está justificado, lo tramitará y, si no, pues no admitirá a trámite esa determinada solicitud de información. No es a todas las solicitudes de información, sino a las que considere la Mesa que entiende que no concurren o que no están relacionadas con el ejercicio parlamentario del propio senador. Y en eso yo creo que la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios lo han entendido y en la próxima Junta de Portavoces volveremos, lógicamente, a debatir, pero el acuerdo está tomado por la Mesa y seguirá adelante. Sin más.